Pero mi querido Jaime, no solamente los problemas en la justicia y esa metida de mano que hay de las autoridades es lo que tenemos en nuestro país, también tenemos serios problemas económicos, y en este dos mil veintidós esos problemas no se han ido. Así que vamos a conversar justamente sobre eso con el economista Marcos Flores. Dele la bienvenida. ¿Cómo está economista? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo y gracias por aceptar la invitación a este espacio de entrevistas. Buenos días. Buenos días Jaime, que gusto saludarle a usted, a Carla que veo que ya se ha recuperado. Así es que gracias por invitarme. Espero que sea un buen día. Gracias a usted y que tenga un buen año mi estimado economista. Economista, bueno, todos esperamos siempre inicios de año, que el año sea un buen año en lo económico, tener trabajo, este, que se reactive la economía, pero ¿qué esperamos de este dos mil veintidós con toda el anuncio, con todo el anuncio que ha hecho el gobierno nacional? El gobierno desde que entró siempre ha hablado de una reactivación económica, de una reactivación del trabajo, pero hasta el momento no vemos. ¿Usted cree que tal vez en este año dos mil veinte, que ya es prácticamente el año de mandato que tendrá el presidente completo y que no lo cogerá con, como lo cogió este año que pasó el dos mil veintiuno, a mediados de año y un poco más, esta vez no habrá excusa donde el gobierno tendrá que solucionar ciertos problemas que ha anunciado? Bueno, yo creo que este año va a ser mejor que el año pasado, pero no lo suficientemente mejor. El Ecuador va a continuar con un crecimiento lento, muy pausado, que tiene varias consecuencias importantes que son negativas, que las vamos a analizar. Yo siempre recuerdo la frase de John Maynard Keynes que decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Mire, los gobiernos tienen prioridades. El gobierno ha escogido llevar adelante una política económica de la mano del Fondo Monetario Internacional que se caracteriza por la reducción de la inversión pública. La inversión pública en Ecuador ha sufrido remisiones sumamente significativas, lo cual significa a su vez una reducción en obra pública, un mejoramiento de la salud, en abastecimiento de hospitales, de escuelas y colegios. Solamente las escuelas y colegios del Ecuador requieren al menos 600 millones para poder corregir la situación de la infraestructura física de escuelas y colegios. Cuando usted reduce la inversión pública, sobre todo los pobres tienen mucho menos, porque ellos son los que acuden hacia las escuelas, colegios, universidades públicas y hospitales públicos. Entonces, esta es una política amparada en la reducción de la inversión pública, del gasto público, una reducción del empleo público. Esa es la característica, la política del Fondo Monetario en esa situación. Y el Ecuador la ha acogido. Y no la ha acogido ahora, la ha acogido, ya estamos entrando al quinto año de esta situación. Entonces, el Ecuador ha entrado en su quinto año de crecimiento económico lento y además insuficiente. El problema es que para salir del crecimiento lento e insuficiente se requiere el apoyo de políticas públicas. Esto es de inversión pública, porque la inversión privada está estancada, está herida, está lastimada. Aquí no va a venir la inversión pública durante el largo tiempo, mientras no se mejoran las cosas que hay que mejorar, como por ejemplo la administración de justicia. Entonces, podrá venir aquí lo que se llama inversión pública a tomar a los pozos petroleros, CNT, es decir, los principales activos del Estado, o a comprar el Banco del Pacífico. Pero la inversión de riesgo, la inversión productiva, la que realmente genera empleo, la generalmente, la que realmente produce crecimiento económico, es muy difícil. Y la inversión privada, como producto del manejo de la economía y de la pandemia, en los últimos dos años, se encuentra herida, se encuentra lastimada. Entonces, es ahí cuando el sector público tiene que enviar un salvavidas a las empresas y a las personas. Pero no un salvavidas de plomo. Tiene que enviar un salvavidas con inversiones, a través de la inversión pública, con políticas expansivas. Y lo que se ha hecho es lo contrario. Entonces, esto es lo que ha desencadenado, es un crecimiento económico insuficiente. ¿Y por qué le digo insuficiente? Porque el mismo gobierno proyecta que el próximo año el crecimiento de la economía va a ser dos y medio por ciento. De hecho, es de los crecimientos más bajos de la región. Y para los próximos cuatro años, el crecimiento de la economía va a estar por debajo del tres por ciento. Ahora bien, ¿por qué es insuficiente? Porque usted para generar empleo, y ni siquiera empleo de mayor calidad, simplemente para restituir plazas de empleo, usted requiere que sea al menos al cuatro por ciento. Y para reducir pobreza, necesita crecer al cinco por ciento. Paralelamente, la situación que le acabo de describir, aparte de incrementar los índices de pobreza, ¿no? La mala economía mezclada con pandemia ha disparado la pobreza, el desempleo y el subempleo, también ha disparado el monto de la deuda pública. Entonces, el monto de la deuda pública se está llevando casi el veinticinco por ciento del presupuesto al Estado, y le queda todavía menos recursos. Concluyo esta pregunta suya señalándole lo siguiente. Mire, el año que acaba de terminar, el Ecuador tuvo ciertas suertes, ¿no? Que difícilmente las va a repetir este año. Por ejemplo, recibió un regalo, al igual que el resto de países del mundo, al Ecuador le tocó en el regalo nuevecientos cincuenta millones de dólares gratis del Fondo Monetario Internacional. Pero aparte de eso, el incremento no esperado en el precio del petróleo, que no estaba programado en el presupuesto, le ha significado al Estado ecuatoriano más o menos mil quinientos millones de dólares por encima de lo programado. Ahí usted tiene unos dos mil quinientos millones de dólares, dos mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares de esto, que en lugar de haber ayudado por lo menos la parte del Fondo Monetario a la Reactivación Económica, fueron a la Reserva Monetaria Internacional para pagar la deuda y cubrir el déficit. Luego el Estado, al final del año, lo que ha hecho es pasar. Economista. Han pasado obligaciones del año dos mil veintiuno para pagarlas en el año dos mil veintidós y eso aproximadamente a un mil seiscientos millones de dólares. Economista, perdón que me interrumpa. Ese dinero que cogió el país de mil millones de dólares, ¿era requisito por parte del FMI o era una condición de que se lo deposite en la Reserva Monetaria Internacional? Por el contrario, porque la razón por la cual los países ricos, los países del G20, que es en definitiva de donde viene la plata, que el Fondo Monetario distribuye, lo que querían era que sirva de impulso para reactivar las diferentes economías del mundo, para ayudar a las microempresas, a las pequeñas empresas, para ayudar con créditos baratos, para ayudar en el lago, en fin, para reactivar la economía, para encender los motores de reactivación de la economía y el Ecuador tiene varios. De manera que ese fue el sentido de las cosas, eso fue lo que declaró doña Cristalina Georgeva, la directora del Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo el Ecuador fue poner en la Reserva, aumentar los fondos de la Reserva y a la final, para pagar deuda y para poder cubrir parte del décil. Mire usted que el Ecuador ni siquiera sabe cuánto es lo que debe, porque las cifras que tenemos de deuda pública en el Ecuador se retrotraen a julio del año 2021. El Ministerio de Finanzas no ha publicado las cifras de la deuda desde julio del año 2021, pero es fácilmente previsible que en junio del 2021 y en diciembre del 2021, al final del año, se hayan realizado importantes pagos de deuda pública, sobre todo de deuda externa, porque la deuda externa es la que más pesa en todo el endeudamiento público ecuatoriano. Carla. Economista, ¿cuál sería básicamente su receta para este año 2022? ¿Cuál serían, por así decirlo, las sugerencias que se podían dar un poco como para estabilizar esto? Porque básicamente la reducción en el gasto público va a afectar a los bolsillos de los ecuatorianos. Ah, pero sin duda, porque sobre todo, mire, ¿por qué es preocupante que el crecimiento sea lento? Mire, Carla, toda economía en el largo plazo se recupera, vuelve a crecer, toda economía en el largo plazo vuelve a crecer. El problema es la lentitud del crecimiento, porque cuando usted tiene un crecimiento lento, que no recupera verdaderamente el empleo de forma suficiente y peor aún, reduce pobreza. Entonces, hay un sector de la población que sufre las mayores y peores consecuencias, que esos son los pobres y vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el crecimiento económico lento atrapa a un gran porcentaje de la población y les causa mucho daño. La diferencia la pone la política económica, las políticas públicas, estas que les estoy señalando. Usted me dice, ¿qué es lo que se debería hacer? Ventajosamente la economía ha descubierto esto, y créame, no esa exageración. Hace mil ochocientos millones de años, el emperador Toacán, Roma, cuando tenía problemas en economía, la economía no crecía, se reducía el empleo, había pobreza. Lo que hacía era colocar dinero en la economía, realizaba obras públicas, ampliaba el trabajo para generar mayores ingresos, con el ingreso mayor consumo, mayor demanda. Economista, me corrige si estoy mal, estamos hablando de inyección de en el del Estado, propia inyección del Estado en recursos públicos. Sí, por lo que le decía hace un momento, aquí no tiene su inversión extranjera, cero cuatro por ciento del tipo de inversión extranjera, y la inversión extranjera se cuenta cuando llega la plata, y hay que ver qué tipo de inversión extranjera, porque no toda inversión extranjera es generadora intensiva de empleo, ¿no? Pero por otro lado, el Estado nacional también se encuentra afectado desde hace un momento por la pandemia. En esas circunstancias, lo que han hecho los países, mire, Alemania acaba de lanzarnos al validez de 30 mil millones de euros, claro, Alemania tiene ese dinero, pero el Ecuador podría, por ejemplo, tomar los mil millones de dólares del fondo monetario, del fondo monetario, y dedicarlo a la reactivación, operaciones de crédito más baratas, por ejemplo, uno de los motores de reactivación económica sumamente importante son los planes de vivienda, algo de eso podría haber dedicado, lo mismo a la salud, a la educación, y fin, dinero en la economía, lo que se ha hecho es lo contrario, se han implementado políticas contractivas y encima de eso se han incrementado impuestos. Esto les lleva a usted a un crecimiento económico muy lento, muy pausado, el crecimiento lento, muy pausado, lo que hace es perjudicar a los más límites, y es la política económica la que puede cambiar ese sentido de las cosas. De manera que, ¿qué hay que hacer? Reactivar la economía, utilizar todos los recursos posibles para la reactivación. Ahora, le podrán decir a usted, bueno, pero el problema es que el Ecuador tiene un 10 y no tiene la plata suficiente. Toma dos mil millones de dólares de la reserva que no va a pasar nada, reactive la economía, es el dinero que tiene el Ecuador. Mire, el Ecuador, como todos los países del mundo, es el nueve bancos que se conoce como el sistema fraccional. Los bancos reciben depósitos y otorgan créditos en relación a los depósitos que reciben en una proporción. Actualmente, los fondos disponibles de los bancos respecto de los depósitos recibidos van entre el 27 y el 28%. Hablemos del 28%. Quiere decir que de cada 100 dólares que los bancos reciben de depósitos se quedan con 28 por ciento, 28 dólares en caja, y el resto realizan diferentes operaciones bancarias, créditos. Usted tiene un respaldo de un 28% y está bien. Está bien. Así funciona el mundo. ¿Cuánto tiene un banco sector? De todos los depósitos que recibe. Les recibe depósitos privados de los bancos, por ejemplo, y de todas las instituciones públicas. ¿Cuál es la relación con el banco central? 50%. El banco central tiene una reserva que equivale a más del 50% de lo recibido. Y en relación a los depósitos recibidos de los bancos, tiene una reserva sobre el 100%. Entonces, no le pasa nada a la dolarización, ni le pasa nada a la economía. Usted toma 2.000 millones de dólares prestados temporalmente para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque no puede entrar a los mercados y pagar el 11% de interés a los mercados internacionales para financiar 2.000 millones de dólares. Aparte de que la plata no tiene que gastarlo de la noche a la mañana, y a través del circuito económico, buena parte regresa al propio banco central. Pues ahí tiene usted una medida de reactivación para poner la plata donde se debe poner. ¿Eso sería una forma de hacer circular el dinero internamente? Claro. Eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. El Ecuador lo que lleva adelante es una política contractiva, porque va de la mano con el fondo monetario. Pues yo ahora hablaba de prioridades distintas. Para el gobierno, es el quinto año que están haciendo esto. Para el gobierno, lo prioritario es reducir el jefe fiscal. Dicen ellos volver a los equilibrios económicos. Pero mientras tanto, en vez de cubrir el déficit fiscal de a poco y con crecimiento económico, tenemos estas políticas contractivas que no le han permitido un crecimiento más rácil, más dinámico. La tasa de crecimiento poblacional del Ecuador está entre 1.6 y 1.8. Si usted crece al 2.5%, es muy poco lo que puede lograr. Y además tiene que pagar la deuda. Pues tiene el crecimiento más bajo de la región. Como le dije, hace un momento para el Ecuador requiere al menos que sea al 4% y preferiblemente al 5% para poder reducir algo de pobreza. Y eso no está en la planificación del gobierno. Lo que vamos a tener es un crecimiento lento en que a lo largo de estos años seguirá recuperando la economía como toda la economía del mundo en el largo plazo. Ya llevamos 5 años. Ya llevamos 5 años. Más de 5 años y es largo plazo. Entonces, pero sufren muchas familias, los pobres y vulnerables se les ha afectado porque no pueden sacar la cabeza. Y te honran con el 5% ahí en el Ecuador. Economista, una de las cosas que más se habla o se comenta entre la ciudadanía es que si el tema de las concesiones y privatizaciones realmente sirven para quitarle un peso al Estado y un poco mejorar el tema de la economía. ¿Esto sirve o no sirve? ¿Ayuda o no ayuda? Porque el Estado, y hemos escuchado al presidente, que lo que mayormente se queja es de la carga, ¿no? De ese peso que tiene el Estado en función del personal, de quienes trabajan dentro del Estado. ¿Esto ayuda o no ayuda? Depende de las concesiones, pero no todas las concesiones son iguales. Por ejemplo, yo creo que es una buena idea realizar las concesiones de las carreteras. No estoy tan seguro de que a todas las carreteras les interese recibir en concesión a la empresa privada. Algunas les interesa la otra, otras no. Pero ustedes en el Guayas, por ejemplo, han concesionado buena parte de las carreteras y tienen buenas carreteras, tienen buenos resultados, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa. Pero otra cosa es entregar los campos de construcción. Otra cosa es entregar campos petroleros en construcción. Como cuando se entregó Eslúmbes y no se quiere entregar Sacha, y se quiere entregar distinto. ¿Por qué? Porque esos campos de producción, en manos de la empresa estatal, tienen un costo de producción por barril de petróleo mucho más bajo que el costo de producción de las empresas. Para usted tengo una idea, el promedio del costo de producción de las empresas extranjeras está sobre 37 dólares. Desde Petrocuador es 38. Entonces, le puede decir, bueno, pero lo que pasa es que necesitamos plata para invertir en los propios campos, mantener la curva de producción. Bueno, en otro caso, puede ser lo que he hecho antes. Financiarse en los mercados internacionales y garantizar más petróleo. Entonces, es muy diferente concesionar una carretera a concesionar 20, 25 años un campo de producción único del cual ya no quedará ni los puestos. Lo mismo le puedo decir con la CNP. Yo creo que la CNP necesita modernizarse, necesita capital de trabajo. Se podría, por ejemplo, sacar al mercado un 49% del capital accionario de la CNP si se hace lo que garantiza la constitución, una economía mixta. Pero mantenerla en manos del Estado por dos motivos. En primer lugar, para que puedan tener acceso, la mayoría de los ecuatorianos. Si no, no podrían pagar los costos. Y en segundo lugar, para que evidentemente, bajo esta figura mixta, quede en manos del Estado, pero cuando es mixta. Pues depende de qué se quiera concesionar, es lo que se quiere entregar. Bueno, no es lo mismo vender el banco pacífico que vender el pan. Ahora, el Estado tiene una serie de empresas que le causan pérdidas. Buena parte de ellos es que el Estado debe no solo concesionar, sino deshacerse de esas empresas. Pero hay algunas que son parte del patrimonio nacional, que son cruciales a mi juicio, que se mantenga en manos del Estado, pero obviamente que se mejore, que tenga una mejor administración. Y que sigan dando los frutos que están dando, ¿no? Y una de esas puede ser el Banco del Pacífico, la cual se debería mantener. ¿Qué es lo que en estos momentos toda la ciudadanía está en esa expectativa? Mire, yo personalmente creo que lo primero que hay que ver es en cuánto se trata de vender el Banco del Pacífico para poder opinar. Porque es un banco que tiene 800 millones de dólares de patrimonio. La última cifra dice 800 millones de dólares de patrimonio. ¿En cuánto se lo quiere vender? Este es un dato crucial, porque además este banco, en el año 2018, entregó utilidades netas, netas, o sea, después de gastos y de repartos, utilidades netas por 100 millones de dólares. En el año 2019, volvió a repetir, y otra vez entregó utilidades netas por 100 millones de dólares. Es decir, magníficas utilidades. En el año 2020, ya en el peor momento de la pandemia, todos los bancos vieron a reducir sus utilidades, y las utilidades del Banco del Pacífico cayeron a 33 millones de dólares. En el peor momento. Los otros bancos también, sobre todo los bancos grandes. Pero, ¿qué ha pasado en el año 2021? Las utilidades del Banco del Pacífico se han reducido a 5 millones hasta el mes de noviembre. Y la última vez que el Banco del Pacífico tuvo 5 millones de utilidades netas, no en la vez fácil, 16 años de tos. O sea, ha retrocedido 16 años de tos. Entonces, ¿cuáles son las razones? Bueno, tienen que explicarle al país quiénes han manejado el banco, cuáles fueron las políticas de gestión. Si usted tiene una reducción tan significativa de las utilidades, eso se debe a cambios en la cuestión del banco. Eso es lo que se requiere saber, porque el banco no es del gobierno, sino de los ciudadanos. Entonces, habrá que ver qué es lo que ha pasado para poder tener un juicio. Ahora, si se vende o no se vende el banco. Habrá propuestas en el sentido de entregarle al Seguro Social para pagar parte de la deuda. A mí esa no me parece una mala propuesta. Yo no creo tanto que el Banco del Pacífico es crucial que se mantenga en manos del Estado para que sirva de catalizador o de morigerador, de altas tasas de interés y para abrir ventanillas de crédito. Porque el Estado tiene otras ventanillas de crédito. A través de la Corporación Financiera Nacional, a través de Ban Ecuador. Incluso a través del propio Banco del Estado. Pero lo que sí sería malo, lo que sí sería malo, es venderle al Banco del Pacífico en el peor momento. Y eso es lo que creo que debe de cuidar el gobierno. Economista, y llama la atención también de que el Banco del Pacífico, siendo el segundo banco del país, el banco que daba mayor rentabilidad, resulta que aparece este año en el puesto 10. No hay todavía una explicación de parte del Estado, de parte de las personas que administran el banco, por qué bajó tanto. Y otro que también llama la atención, por qué un presidente que es banquero y que sabe administrar el tema de la banca, quiere vender a un banco estatal en este momento. O sea, eso llama la atención, ¿no? Ahorita tal vez se vende el Banco del Pacífico en un precio, tal vez a precio de gallina con peste. Porque si el banco ha bajado del puesto 2 al puesto 10, seguramente no lo van a pagar un buen precio por el banco. En todo caso, eso llama la atención a todos los ecuatorianos. Si alguien me preguntaría, ¿usted cree que se debe vender el Banco del Pacífico? Ahora mi respuesta sería categóricamente no. Lo primero que hay que hacer es recuperar las utilidades, recuperar la gestión del banco, que es indudable que la gestión del banco se ha visto seriamente deteriorada. Entonces, ponerle al banco en el lugar donde estaba, donde estaba hasta hace poco. Porque además, los otros indicadores del banco están bien. Los otros indicadores del banco están bien. Entonces, es todavía mucho más inexplicable lo que ha pasado. Una vez que el banco se recupere, que vuelva a dar las utilidades que tenía, entonces se puede analizar la posibilidad de venta. Pero la posibilidad de venta en un buen momento, pues no en el peor momento del banco. No, obviamente, cuando tiene un nivel de utilidades que, como usted dice, el banco se ha mantenido entre los 24 bancos del país. Se ha mantenido entre el puesto número 2 y el puesto número 3. Entonces, ha bajado ahora al puesto número 10. Entonces, hay que recuperar eso si se quiere finalmente vender al banco, o si quiere pensar en venderlo, para obtener un mejor precio. Y cuidar, la segunda parte es cuidar el destino de los recursos. Porque si ese dinero va a la Reserva Internacional para cubrir déficit y cuidar y pagar deuda, no hemos logrado mayor cosa, no hemos logrado nada. Ahora, el Presidente de la República ha dicho que el producto de la venta sería para ayudar a combatir la desnutrición infantil. A mí me parece que es un buen fin, pero evidentemente es absolutamente insuficiente para ayudar a la generación de niños ecuatorianos que, como dice UNICEF, están al borde de perderse esta generación de niños ecuatorianos. La directora de UNICEF dijo que se requieren 2.600 millones de dólares. ¿De verdad podrá decir, bueno, por algo se tiene que comenzar? Sin duda, no se requiere la plata a la noche y a la mañana. Se requiere un conjunto de políticas destinadas a los niños ecuatorianos. UNICEF dijo eso ya en el año 2020. Entonces, la venta al Banco del Pacífico, lo que le da son recursos temporales. Y lo que se requiere son recursos permanentes. Entonces, hay que tener muy claras las diferencias. Y, finalmente, lo que se requiere es, a mi juicio, crear, y esto yo lo vengo diciendo desde el año pasado, no desde meses atrás, se requiere crear un fondo o un fideicomiso donde se ponga la plata, en este caso, la venta al Banco del Pacífico, que sirva para un solo propósito. Y ese solo propósito es, en este caso, ayudar a los niños. Es decir, no puede el dinero irse a ningún otro lado que no sea la ayuda a los niños a través de las políticas públicas de mejoramiento de la situación de los niños. Eso se llama fideicomiso, o generación de un fondo específico. Pero ese fondo, además, tiene que ser nutrido con otros recursos porque UNICEF dice que se requieren 2.600 millones y, sin duda alguna, UNICEF es la institución internacional que más conoce sobre el cuidado de los niños en el mundo. Economista, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, economista. A sus órdenes. Felicidades. Gracias al economista Marco Flores, exministro de Finanzas. Hemos hablado sobre las perspectivas económicas para el 2022 del Ecuador y también el tema del Banco del Pacífico. Este tema que llama mucho la atención, Carla, porque, si bien es cierto, se va a vender el banco con un fin de combatir la desnutrición infantil, pero resulta que ese dinero lo vas a coger por una sola vez. Estás deshaciendo de un bien del Estado que produce utilidades todos los años, pero una vez que vendes el banco ya vendiste el banco y eso, ¿cómo hace sostenible el proyecto que quiere, al proyecto al cual quiere apuntar al presidente de la República? Después te van a vender otros bienes. La ciudadanía tiene bastante temor porque el Banco del Pacífico ha sido un banco, obviamente, con unas tasas de interés muy bajas a quienes, pues, ha ayudado mucho, sobre todo para el tema de vivienda. Así que la gente está con esa expectativa, ¿no? Por ahí se dice que ya se vendió el banco a unos inversionistas mexicanos, que no sé qué. Vamos a ver qué sucede realmente con eso. Lo importante aquí sería ver en qué condiciones se vendió el banco, que no se perjudique a los clientes y efectivamente que haya un plan, un correcto plan para invertir esos recursos, porque como usted lo decía con mucha razón, una sola vez cojo el dinero y si no lo utilizaron de la forma correcta, va a ser en vano. Después tendrás que vender tal vez CNT, porque también apuntan hacia allá, las hidroeléctricas. Bueno, y se viene también la concesión de las carreteras. El gobierno parece ser que apunta a deshacerse de todo lo que se ha conseguido y se ha estabilizado. Algo muy importante, mi querido Jaime, que dijo el economista Marco Flores, ¿no? La economía está muy baja, se va a mantener así, no va a haber crecimiento económico y se necesita que haya una inyección propia del Estado, como él lo manifestaba, ¿no? Carreteras, planes de viviendas que son tan necesarios en la actualidad como para generar ese circulante, como para acelerar un poco la economía y que haya ese efecto rebote que se vea dentro de la ciudadanía. Así que está muy complicado porque inversión extranjera, como ya lo decía él, pues difícilmente va a llegar en este año y en plena pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!